de la ciudad de El Alto. Similares operativos para dar garantías y seguridad a la población se desarrollaron en la ciudad de El Alto. Más de ciento treinta personas fueron detenidas en los operativos que se realizaron en bares, en cantinas y en enocinios. En la ciudad de El Alto, la policía arrestó a ciento treinta personas, entre ellas ocho mujeres, por distintas contravenciones a las normas, como ser la no portación de documentos, consumo de bebidas alcohólicas, en vía pública, y riñas y peleas. El operativo recorrió varias calles aledañas a la Ceja del Alto. Uno de los sectores donde enfatizaron con el control fue el denominado barrio chino, lugar similar al de la urbe paseña, donde comercializan objetos de dudosa procedencia. En las puertas de la fuerza anticrimen de esa ciudad, decenas de personas se aglomeraron para reclamar por sus familiares, que se encontraban en ese recinto en calidad de arrestado.